La próxima vez que un petrista se le acerque a usted a decirle que vote por Gustavo Petro porque ellos representan el cambio, por favor muestrele este video, que demuestra que efectivamente Gustavo Petro podrá representar lo que él quiera, pero menos el cambio, porque se ha rodeado única y exclusivamente de gente que representa la politiquería de toda la vida. En pantalla podrán ver las declaraciones del lagarto Roy Barreras, mano derecha del propio Gustavo Petro, contándonos cómo se unió con Germán Vargas Lleras, que hace parte efectivamente de la politiquería en Colombia. Sí, y si me declaro ausente y carente de información, porque en la última reunión yo no estuve, de Gustavo con Germán Vargas Lleras. La última información que teníamos hace dos semanas, Tito debe tener más información, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él de que frenaba la adhesión a FICO y dejaba más o menos a gente en libertad, lo que ha permitido hacer algún trabajo con las bases de la guerra de Cala. ¿Frenaba la adhesión a FICO? Repito, porque esto es demasiado importante. La última información que teníamos es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él. Vargas hizo una especie de acuerdo con él. Imagínese, Gustavo Petro haciendo acuerdos con Germán Vargas Lleras. ¿Qué tiene esto de cambio? Por favor. Frenaba la adhesión a FICO y dejaba más o menos a gente en libertad, lo que ha permitido hacer algún trabajo con las bases de la guerra de Cala. Lo que ha permitido hacer una especie de trabajo con las bases de cambio radical. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Pues resulta que hace cuatro años Germán Vargas Lleras sacó más de un millón de votos en primera vuelta. Votos que se fueron de forma directa para Iván Duque. Si Iván Duque llega a los casi más de 10 millones de votos es porque Vargas Lleras le aporta la mayoría de esos votos. Del millón doscientos mil votos que alcanzó a sacar. ¿Qué dice Gustavo Petro al día de hoy? Obviamente si queremos llegar al poder necesitamos a Vargas Lleras de nuestro lado. Necesitamos esa cantidad de votos que en su momento Vargas Lleras pudo sacar. Eso es lo que representa Gustavo Petro. Eso es lo que representa el pacto histórico. ¿Qué tiene todo eso de cambio? ¿Qué tiene todo eso de cambio? Fíjese nomás en pantalla quiénes están. Puros senadores de la lista cerrada que puso Gustavo Petro a dedo para el Congreso. Sí, así es. Clara López de fondo que ha militado en el pueblo democrático y que al día de hoy también está dentro del pacto histórico. Fíjese nomás. Puros lagartos. Puros lagartos porque en este momento ustedes podrán ver que Revista Semana ha estado publicando constantemente una serie de videos en donde demuestran que todos tienen las manos juntadas. Todos tienen las manos juntadas y todos trabajan de forma sistemática para acabar con su adversario. Cuando ni siquiera están en el poder. Imagínense lo que harían estando en el poder. Nos sacaban a todos. Pero es muy importante que ustedes puedan también entender que es que Gustavo Petro no solamente se ha liado con Germán Vargas Lleras sino que también se ha liado con santistas, con políticos de toda la vida, con los verdaderos politiqueros. En pantalla podrán ver un diario que no es precisamente de derecha titulando lo siguiente. Petro se rodea de más santistas para enfrentar la antipolítica de Rodolfo. En la imagen. Griselda Restrepo del Partido Liberal. Gustavo Petro, Guillermo Rivera, Santista y Alfonso Prada, secretario general de Juan Manuel Santos. Con Gustavo Petro. ¿Qué tiene esto de cambio? Es la gran pregunta. ¿Qué tiene todo esto de cambio? Ante la segunda vuelta con Rodolfo Hernández que dio la sorpresa el 29 de mayo, Gustavo Petro se encuentra ante el desafío más grande que ha tenido hoy en esta campaña. Por primera vez no puntean las encuestas. Está ante un rival al que antes había buscado como aliado y al que le pelea la bandera del cambio. ¿Qué tiene esto de cambio? ¿Qué tiene todo esto de cambio? ¿Qué tiene esto de cambio? Esto apesta. Esto huele mal. Demasiado mal. Entre el martes y miércoles Petro hizo cuatro de estos eventos en los que recibió el apoyo de sectores de la campaña de Sergio Fajardo como Ariel Ávila y Mabel Lara. Y también a tres ex ministros de Juan Manuel Santos, Luis Gilberto Murillo, Guillermo Rivera y Griselda Restrepo. Fíjese nomás. Es decir, la campaña de Petro se ha enfocado en su estrategia de acercar a la vez a los alternativos y a políticos cercanos a Santos que coinciden en su mayoría en que apoyaron el sí en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Además, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a ganar, dijo el senador Armando Benedetti, que hace parte del comité central de la campaña. Es decir, lo que han venido haciendo, ¿qué es? Politiquería de toda la vida. Juntarse con los mismos políticos de siempre. Ir a las cárceles a hablar a los políticos que ya están pagando penas por corrupción. Sí, esa es la política del cambio, la política del amor. Es que es ridículo que llegue un petrista a decirle a usted que vote por el cambio, que vote por Gustavo Petro, que mi voto es secretosqui. Ridículo, patético. La opción institucional, si hay alguien que ha defendido la institucionalidad es Petro. Dijo el senador liberal Iván Agudelo, uno de sus aliados en campaña, quien apoyó a Alejandro Gaviria, otro ex ministro con el que Petro ha coqueteado. Al día de hoy ya Alejandro Gaviria está con Gustavo Petro, a pesar de que también en estos audios y videos que ha filtrado la revista Semana, que ha publicado la revista Semana, deja ver que también fueron por Gaviria, de que atentaron contra Gaviria y Gaviria es un pusilánime, que no es capaz de romper cobijas con el petrismo. No, está ya metido y sigue metido allá, a pesar de que se le haya demostrado que efectivamente el petrismo lo intentó acabar por donde fuera. Agudelo, quien también es aliado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está planeando una visita de Petro a Medellín, ya no para eventos en plaza pública como lo que caracterizaron la primera vuelta, sino para reuniones privadas con líderes en barrios, universidades y políticos. Definitivamente es que si usted va a votar por el pacto histórico, aún conociendo todo esto, usted está colaborando y es directamente responsable entregarle la patria al país, a los bandidos, a personas que se dedican al pillaje como estos, a negociar cuotas de poder. A ver, vuelvo e insisto, salir a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández es un imperativo moral de cada uno y no basta simplemente con ir a marcar la X del ingeniero Rodolfo Hernández en el tarjetón. No, necesitamos desde ya empezar a hacer trabajo fuerte, trabajar con las personas que están en su círculo, con sus familias, con sus amigos, decirles por quién va a votar, si no va a votar, que va a votar en blanco, no vote en blanco, necesitamos que vote por el ingeniero, mire quiénes son el pacto histórico, mire lo que hacen. No podemos permitir que los bandidos se suban al poder, tenemos que trabajar día y noche, incensablemente, incansablemente, para no permitir que estos bandidos, estos pillos, estos guerrilleros culturales, porque lo han dejado ver, que trabajan de forma sistemática a través de las redes sociales para colocar el mensaje que ellos quieren colocar, y esconden el mensaje que ellos quieren esconder, son bandidos, se desmovilizaron de las armas, pero en este momento sus armas es la cultura, son las redes sociales, son bandidos. Gustavo Petros dice desmovilizarse, pero todavía no se ha desmovilizado de su mente, no lo ha hecho. Señores, salgan a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández, y lo más importante, Dios salve a Colombia. Y bueno señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches, y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!